Imagina, lo dulce y lo divino que sería Imagina, que juntos estaremos algo ideal Si existe amor igual, que el que te puedo dar toda la vida Yo sé que puedes ver, que te hará más feliz, más consentida Imagina, la noche que te duermas en mis brazos Imagina, besar todo tu cuerpo por mi espantación Imagina, todo lo que tengo en mi guarda Imagina, te entrego el corazón a usted el amor Te lo regalo Imagina, que de luz con locura y sin medida Imagina, vivir con tanto amor, toda la vida